¿Qué tal gente? De nuevo aquí Alberto Salas, acompañado de mi amigo Francisco. ¿Cómo me va Francisco? Muy bien, muy bien, aquí viendo tele. Viendo tele, por supuesto. Y hoy vamos a comentar una de las series menos comentadas de los últimos tiempos. Es que sinceramente da pereza. Nadie, o sea, da pereza. Estamos hablando de Marvel's Defenders. Que por cierto, nos lo pidieron, entonces tenemos que hablar de él. Por supuesto. Por más que... ¡Qué pereza madre al chile! Pero bueno. Pero antes. Pero antes. Pero antes, como siempre. Beto, ¿qué has estado viendo? Bueno, me hice devorar a Rick and Morty. ¡Made! Es buena, verdad. ¡Made! Es absolutamente brillante, man. Sí, y lo que vos decías, tal vez no es una serie para todo el mundo. Tiene un humor muy negro, es muy grotesca. Pero digamos, a diferencia de una serie como, no sé, como Family Guy, que también es muy grotesca, tiene un humor muy negro. Esta realmente es súper inteligente. Este, y para los amantes de la ciencia ficción como yo, es una delicia. Es una absoluta delicia. Yo la vez pasada que les hablé un poquito, yo les dije, no es mi tipo de serie. Pero, y lo sigo diciendo, ¿verdad? Tal vez por su humor negro es demasiado... Sí, demasiado güey sobre algunas cosas. Muy grotesca, bro. Muy grotesca, ¿verdad? Muy, muy grotesca. Es que además es eso, son como la temporada 2, creo que son 10 episodios apenas. Son como 10 episodios. 10 episodios de media hora, no, o sea, en nada se ven 10 episodios ahora. Sí, sí, sí. Y entonces, ahora estoy dándome un refresh para empezar, para empezar a buscar los internet las, las, la tercera temporada. Sí, 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 vamos a tener que buscar los capítulos que ya empezó. Realmente ha estado excelente. Y termina muy bien, la segunda temporada termina así como, ¿qué va a pasar? Por Dios. Sí, pues yo tengo que ver cómo empieza esa tercera temporada. La verdad es que... Totalmente, totalmente. Que ya había algunos, algunos fanartes, algunos artes y todo, y es de Mad Max. Los más ganas tengo de verla. Totalmente. Muy, muy bien, muy bien, la verdad es que sí. Muy bien, Rigen Morty. Yo he estado, yo he estado oyendo algunas cosillas, ya me puse al día con Dragon Ball Super. ¿Cómo me costó? ¿Cuántos cientos de episodios? Vamos por el 103. No sea tan bueno. Sí, entonces me costó un poco ponerme al día, pero la verdad es que lo logré. Ya estaban en el torneo entre los universos. Y la verdad es que a mí me sorprende realmente la cantidad de personajes que tuvieron que diseñar para ese torneo. Porque, imagínate de ahí, tuvieron que, al principio salieron los dioses de cada uno de los universos. Entonces tuvieron que diseñar cada Kaioshin, cada dios de la destrucción, cada ángel diferente para cada uno de los universos. Y después hay ocho universos que van a pelear. Entonces son más o menos diez peleadoras por cada universo. O sea, tuvieron que meter, aparte de los diez personajes del universo siete, que es el de Goku y compañía. Tuvieron que meter unos setenta personajes más. O sea, diseñar esos personajes, darles unas capacidades de pelea diferentes a cada uno para que sea diferente. O sea, la verdad es que es un gusto ver y es, y no es un encuentro uno a uno. Sino que es un Battle Royale donde todos están dando contra todos. Entonces las escenas la verdad se vuelven muy interesantes de que nos está llevando ese torneo. Y, dime, para los fanáticos de Dragon Ball yo creo que eso va genial. Va muy, muy bien. Entonces esperamos a ver. Nunca logré engancharme a Dragon Ball. Y entre más temporadas hay, yo creo que va a ser más difícil que me vaya, me vaya a enganchar alguna vez. Sí, sí, sí. Ahí hay varias teorías y todo, pero no estamos en ese momento. No, ok. Pero sí, sí hay varias teorías de cómo se va a desarrollar la historia próximamente. Y es que estamos viendo que hay cosas interesantes dentro de la mitología de Dragon Ball que se están desarrollando. Como, por ejemplo, por qué el universo de Goku es el universo central de supuestamente 13 universos. Entonces el universo de Goku es el número 7 y es el universo que está en el centro. Rick Sánchez está en desacuerdo con eso. Por qué Goku tiene precisamente la bola que le regaló su abuelo, es la número 4, que de las 7 esferas del regón es la que está en el medio. Entonces todo apuntó hacia un equilibrio. Pero bueno, esas son cosillas interesantes que los amantes de Dragon Ball tal vez pueden apreciar. Ok. Luego, Biglow. Glow. Glow, las hermosas damas de la lucha libre. Pero no es la serie, ¿verdad? Sino que es como una recreación de cómo se hizo la serie. Sí, por recreación, pero como que alguien vio esa serie en los ochentas y dijo, mira qué bonito hacer una serie sobre esto. Y la hizo, o sea, no investigó nada, o sea, se siente muy novelada, o sea, no es histórica, no es un biopic. Ya. No es un biopic, igual se va rapidito, son como 12 capítulos de media hora. Ah. Mira, la gente habla maravillas, yo la sentí muy irregular, la verdad. Pero cuando funciona, realmente funciona. Cuando funciona, funciona. Y además, ¿verdad qué interesante? La serie es creada por dos chavalas y casi todos los capítulos son escritos y dirigidos por mujeres. Muy bien. Vieras que se siente, vieras que se sienten las cosas que hablan, en los temas que tratan, se siente, se siente una visión diferente. No es así como extraterrestre la cosa, pero se sienten los detallitos. Vieras qué rico, eso me pareció muy destacable y muy interesante con esta serie, con The Love. Está bien. ¿Cómo te va con Breaking Bad? Ya estoy a punto de terminar, me faltan como tres capítulos. Me falta el capítulo de Osimandias. Me falta Osimandias, a ver si es cierto que es tan bueno como dicen, pero de esa serie ya la comentaré aparte. Bueno. ¿Sabes qué? Bajé por fin y estoy terminando de ver. ¿Qué estás? La tercera temporada de Hannibal. Ay, men, yo no he terminado, se imagina, yo tampoco he terminado la tercera. Está loco. Yo empecé la tercera temporada, vi como los tres, cuatro primeros episodios y ahí la dejé. Es densa esa cosa. Sí, no, los primeros episodios son muy buenos. Yo me acuerdo, digamos, por ejemplo, el de donde están como en la iglesia, que es básicamente bajar al laberinto, buscar al minotauro y encontrarse, digamos, él consigo mismo realmente, con sus instintos más primarios abajo. No, no, ya es, ya estamos hablando de escritura ya un poco más densa. Sí, un poco. No, y de nuevo, qué serie más hermosa. O sea, yo, o sea, no hay en la televisión una serie mejor filmada que Hannibal. Tal vez, tal vez, solo tal vez la primera temporada de True Detective. Tal vez, tal vez, tal vez, no, 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 ya cambié de opinión. No, definitivamente, no hay serie que se vea mejor, más espectacular, más, que sea más creativa, más elegante que Hannibal. Sí, sí, la verdad es que es un gusto. Y, y obviamente, claro, vos ves los dos primeros capítulos y con razones la cancelaron, esa serie. La cantidad, o sea, están grabando en locación en Europa. O sea, lo que puede gastar una serie gringa yéndose a grabar a Europa. ¿Talía qué? Sí, han estado en Italia y en Roma. Ah. Dije lo que acabo de decir, dije lo que acabo de decir. Sí, 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 sí. Disculpen aquí a mi amigo Alberto. Ah, eso fue espectacular. Sí. Pero, de, 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 efectivamente, o sea, no es una serie para todo el mundo. No. Dios, las cosas que pasan y las cosas que se ven ahí, o sea, no tienen paralelo. Pero da hambre, ma. Sí, 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 sigue dando hambre esa cabrón de serie. Qué espanto, qué espanto. Qué bien, qué bien. Yo vi un par de series, vi Ozark, lo que pasa es que Ozark bebe directamente The Breaking Bad. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí, sí. De hecho, se siente como un subproducto. La trama tiene que ver con lavado de dinero, pero va por ese mismo sentimiento de que las cosas, el protagonista tiene que seguir enfrentándose a problemas y seguir subiendo y seguir subiendo. O sea, siento que es muy parecido, siento que se inspiraron en el éxito que tuvo Breaking Bad para seguir haciendo lo mismo. Tiene el mismo sabor. Tiene el mismo sabor. Aunque esta es producción original de Netflix. Sí, exactamente. Pero se deja ver, digamos, sí se deja ver y si vos ves el primer episodio ya te enganchas fácil, fácil a la serie y se te pasan, creo que son los 10 o 12 episodios. Se te pasan rápido y la verdad es que se puede ver, se puede ver, es interesante por momentos. Pero sí, no esperen algo muy original, sino que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Va pasando, se meten más problemas con un objetivo final que le ponen. O sea, que es el nombre de un lago. Ajá. ¿Verdad? Donde este chavalo trata de irse con la promesa o un narcotraficante diciéndole que puede lavar 8 millones de dólares en ese lago. Y claro, donde llegan a ese lago no hay nada que hacer, ¿verdad? Y entonces ya él se ve en problemas y ahí es donde se desarrolla toda la trama de la serie. Pero sí, sí es interesante, pero como te digo, bebe directamente Breaking Bad. Yo empecé a ver, y esta no la viste venir, El Santo, 2017. Dianras. ¡Oh, sí sabía que iba a ser esa cara! Para los jóvenes en la audiencia, El Santo fue una serie de espionaje, más bien espionaje como de ladrón ingenioso, que fue la que catapultó a la fama a Roger Moore, que luego iba a ser el tercer James Bond, ¿verdad? Ah, pero... Y tuvo una película de los noventas. ¿De dónde ha visto eso? Tuve una película de los noventas con... Con... Val Kilmer. Con Val Kilmer, sí. Haciendo del personaje del santo, Simon Templer. Y parece que es una película para televisión, es una película que iba a ser un piloto para una serie que pareciera que nadie agarró. Y pues me la encontré ahí, empecé a verla. A los cuatro minutos me di cuenta porque nadie la agarró y la dejé tirada. Entonces, gente, ignoren. Si encuentran por ahí, si se encuentran por ahí el santo de la versión de 2017, déjenla ahí donde está. No, o sea, habiendo tantas cosas que ver ahora, no vale para nada la plata. Como el piloto que hicieron de La Mujer Maravilla. Qué cosa más... Ese nunca lo vi, pero he oído leyendas. Sí, sí, inclusive, digamos, porque nunca había salido de... En algún momento se filtró ahí de algo. Pero las últimas escenas se ven hasta los cables y todo. O sea, no hicieron trabajo postproducción ni nada. O sea, es terrible, es terrible. Quedó... Qué fatal. O sea, tan malo que ni siquiera lo terminaron. No, 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 nada, nada. Entonces ya... No sé ni cómo se filtró para que la gente lo viera. Pero... Ok. Ok. Ok, entonces, si ya saben, si ven por ahí, entre recomendaciones para ustedes de Netflix, que si es Netflix, recomiendan lo que sea, encuentran el santo, ignórenla, por favor. Ok. También vi hace poco una serie japonesa que se llama Million Dollar Woman. Ajá. Las Mujeres del Millón de Jenes. Ajá. No, perdón. Million Jen. Million Jen Woman. Ok, está bien. Las Mujeres del Millón de Jenes. Sí. La premisa es muy extraña. Yo, en realidad, la puse porque salía a Rilla Fukushima. ¿Verdad? Es una chica interesante, en realidad. Y empecé a verla y el plot de la serie es interesante. Digamos, es un escritor de poca monta, poco conocido, que vive solo y de un día para otro cinco chicas empiezan a llegar a la casa de él y le dicen que recibieron una invitación para vivir en esa casa, pero ya hay reglas. Una de las reglas es que ellas tenían que pagarle por mes un millón de yenes. Ajá. Son más o menos unos diez mil dólares, ¿verdad? Por mes. ¿Verdad? Entonces, parte de las reglas es que él tiene que cuidar de ellas, ¿verdad? Hacerles comida y demás, limpiar la casa y todo. Digamos, él es el que tiene que cuidar de ellas. Otra de las reglas es que siempre tienen que sentarse a cenar juntos. Y otra de las reglas es que él no puede preguntarles absolutamente nada a ellas. ¿Verdad? Entonces, son doce capítulos, es una miniserie, porque sí tiene... La premisa es muy intrigante. Sí, tiene un inicio, tiene un final, es una miniserie, ¿verdad? Y se desarrolla bien, se desarrolla interesante, ¿verdad? Al principio es como una novela, la sentí divertida, pero ya poco a poco se empieza a poner un poco más oscura. Y pues termina, termina bien, termina bien. Pero entonces, sí, pueden buscarla, si quieren algo light, porque los capítulos son de media hora. También. Doce capítulos de media hora, pequeños. Y la premisa se va moviendo bastante interesante. Veos. Dino, entremos en materia entonces, Defenders. Bueno, hablemos un poquitito para ubicar a la gente. Si no saben qué es Defenders, que no creo que alguien que nos esté escuchando no sepa qué es Defenders. Pero bueno, Defenders, o al menos el nombre de Defenders, ya lo hemos dicho en otros programas, era casi que cualquier grupo que no fuera los Vengadores, ¿verdad? En Marvel. Esta configuración de Defenders con estos cuatro héroes, aunque todos ellos han pasado por los Defenders, ¿verdad? O sea, hasta ahora, en esta versión televisiva, es que la tenemos, esta configuración de los Defenders. Pero, por los Defenders han pasado prácticamente todo el mundo en Marvel. Ajá. Bueno. En este caso tenemos a... Luke Cage. A Luke Cage. ¿Verdad? Que tiene su piel a prueba de balas, prácticamente. Y superfuerza. Y superfuerza, sí. Ajá. Jessica Jones, que es una detective, sus mayores dotes en realidad son detectivescos, pero también tiene superfuerza también. Superfuerza, ajá. Puño de hierro. Al Iron Fist. Que recibió su puño que se le ilumina en Kun Lung después de haber matado o derrotado a un dragón. Ajá. Así como lo oyen, un dragón. Eso suena mucho más cool de lo que terminó siendo, en realidad. Y, por supuesto, el que siento yo que es como el principal, recibiómente, y el que cuidaron más en esta serie, creo que Gar Deville, que es el diablo de Hell in Kitchen, ¿verdad? Sí. Entonces, estos cuatro personajes... Y John Wick. Ajá, madre, qué cool. Eso hubiera sido muy cool, madre. Qué cool hubiera sido... Sí, pero no. No, no, pero no. Hubiera sido muy cool. O que el villano fuera John Wick. Ah, madre, de ahí hasta llegamos con los Avengers. Con los Defenders. También con los Defenders. Con los Re-Avengers, con los Defenders, con los... Sí, John Wick con su superpoder de disparar en la cabeza. Madre, qué increíble. Bueno, pues... Bueno, ok. Lo que pasa aquí es que esta serie se trata de este grupo que se va conociendo poco a poco en el transcurso de la serie. Sí, porque todos están conectados de alguna forma con una trama de los grandes villanos de la serie que se llaman La Mano. Es una organización criminal que está detrás de muchas de las cosas en el mundo. Es un clan de ninjas. Ya voy a hablar de eso. Entre otras cosas, sí. Entre otras cosas. Si han seguido todas las series del universo televisivo de Marvel, ¿verdad? Siempre sale la mano ahí. Por ahí. Con Luke Cage, con Daredevil, con... Los principales han sido Daredevil y Iron Fist. Pero porque las otras series casi no se han mencionado. Digamos, en Jessica Jones y en Luke Cage apenas. Porque no tiene mucho que ver con la trama que llevaba Luke Cage. Pero aquí el principal villano definitivamente es La Mano. Que son... En esta versión televisiva, porque en los cómics es diferente. En esta versión televisiva nos venden la idea que esta mano está formada o fue instaurada por cinco personas que vivieron en Kunlun. Los cinco dedos de La Mano. Los cinco dedos de La Mano. En épocas muy remotas. Muy remotas. Y entonces resulta ser que estos... Esta organización criminal anda buscando algo en Nueva York. Y ahí da pie para iniciar la trama de la serie. Sin embargo, aciertos, desaciertos en la serie. Me siento yo como más desaciertos. Definitivamente Dark Devil es la mejor serie que ha sacado Marvel de ellos. Pues sí. Y a como ha venido, o se ha venido dando, más bien ha bajado la calidad, siento yo. Y The Defenders es una muestra de esto. Sin entrar en spoilers, siento yo que desperdiciaron una serie. A pesar de que tenía menos capítulos, tiene solo ocho capítulos, perdieron el tiempo montones en la serie. Se siente aburrida, lenta, por momentos, sobre todo los primeros capítulos. Le ponen mucha atención a ciertas cosas, mientras yo creo que los fanáticos querían ver otras. No estuvo a la altura de lo que nosotros estábamos esperando. Nosotros esperábamos que fuera la Avengers de la televisión. Porque ya tenían a los cuatro personajes, ya los habían introducido, ya no tenían que hacer mucho. Y ahora era ver cómo interactuaban ellos y ponerle algo realmente grande al frente. Y esto, siento yo, que no sucedió. No sucedió. A pesar de que lo intentan, estuvo muy baja. Las expectativas no se cumplieron con respecto a estos personajes. Entonces, hasta ahí creo que la parte sin spoilers. La música está bien. Está bien. Se trata de introducir a cada uno de los personajes con el gusto de cada una de las series. La música de cada una de las series. O sea, sí se siente que intentaron tratar de unir. Pero al principio, cada uno de los personajes sigue siendo cada uno de sus personajes en sus distintas series. Y tratan de hacer una unión, una sinergia entre estos personajes. Pero más bien siento yo que cuando se unen, ya no hay una personalidad definida que lleve la serie hacia donde tiene que ir. En realidad, veas que yo siento que a mí me gustó más que a vos, francamente. Pero no deja de ser una serie. O sea, no es el evento televisivo que uno hubiera esperado. No, es que uno pensaba de verdad que Unidos iba a ser algo, explosiones. Algo maravilloso. Y es más inmenso. Sí. Las coreografías. Yo esperaba coreografías así impresionantes. Y ya esperaba efectos especiales muy buenos. O sea, de verdad esperaba que hubieran guardado suficiente dinero en Netflix. Sí. Para poder hacer algo muy chido, muy buenos efectos y cosas. Que se viera algo grande realmente. Que se viera una producción realmente enorme. Sí. Y no. En realidad no se ve parecida de tamaño, digamos. Más hasta disminuida, diría yo. ¿Te parece? Sí, vos ves, todas las tomas son en lugares cerrados, en callejones. Casi nunca vemos la ciudad de Nueva York. O sea, debió haberse aprovechado muchísimo. Claro, por supuesto. Porque se supone, bueno, ya entrando en spoilers, yo creo que ya, si no han visto la serie, pueden cortar aquí. Porque vamos a decir ciertas cosas. Pero bueno, ok, ya entrando en parte de spoilers, todo este asunto de que supuestamente los temblores en la ciudad y demás. O sea, si no ves la gente de la ciudad, si no ves tomas abiertas, grandes de la ciudad de Nueva York, donde esté temblando, donde realmente se vea que la gente se espanta y todo, pierde impacto todo. No hay un verdadero sentido de la amenaza. Que supuestamente está dando. Y todas las tomas cerradas no te da eso. Y más bien se siente pobre la serie. Sí, totalmente. Totalmente. Toda, 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 en espacios reducidos. Sí. Entonces, eso es parte de... Ahora bien, digamos, en cuanto a los personajes, había un eterno asunto, ¿verdad? Con Daredevil, que yo creo que todas las series de Marvel, de Netflix, es la que tiene una personalidad más fuerte, ¿verdad? Sí. Y yo me lo preguntaba, y así pueden buscarlo cuando comentamos Daredevil, yo me preguntaba, ¿cómo van a hacer para que esta serie, que se esfuerza tanto en ser aterrizada y ser muy oscura y muy, o sea, como de barrios bajos y todo? ¿Cómo la van a meter con otros superhéroes y con otras, con cosas más grandes y todo? No van a poder. Y, bueno, ahora llega Avengers y no, de veras, no pudieron. Llega Avengers Defenders. No, o sea... No lo lograron. La serie nunca llega a tener ese nivel de violencia y ese nivel de intensidad que tiene Daredevil, y Daredevil se siente siempre un poco fuera de lugar, inclusive cuando está en su traje con los otros, que tratan de remediarlo poniendo a Jessica Jones, burlándose de él, ¿verdad? Pero las burlas en lugar de ser algo como simpático, es como que uno dice, sí, es cierto, mamita, tiene toda la razón, o sea, ¿qué está haciendo este tipo con esa cosa puesta, verdad? Se siente fuera de lugar. Sí. ¿Dónde quedó un villano como Fisk despedazándole la cabeza en un carro, con la puerta de un carro? Sí. ¿Dónde quedó coreografías épicas como las que tiene Daredevil tanto en su primera temporada como en la segunda temporada? O sea, él solo despedaza a un montón de gente. O sea, ¿dónde queda eso? O sea, se siente totalmente desfasada, como vos decís. Daredevil se siente todavía muy superior a lo que estamos viendo en Defenders. Totalmente. Sí. Y esto del peligro inminente que supuestamente está pasando con los temblores y eso. No sé si fue que no quisieron arriesgar diciendo Daredevil un peligro tan grande. Sí, tendrían que venir los Avengers a ver qué pasa, ¿verdad? El mínimo Spider-Man tenía que andar por ahí viendo a ver qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Y rescatando gente y algo. Yo creo que tal vez lo hicieron como, tal vez la serie hicieron pequeña en ese sentido, ¿verdad? Que siempre, todas las series, todos estos personajes siempre se, en particular Jessica Jones y Luke Cage, es mucho ese asunto, ¿verdad? Que son superhéroes de a pie, ¿verdad? Superhéroes de la calle, de barrio, exactamente. No son de los grandes eventos. Entonces ahí hay un problema con la trama. Sí, exactamente. Pero si vamos a ver a Nueva York cayendo pedazos, ya no es para ellos. ¿Ya no es? Sí. Entonces ya pierde sentido. Sí, ahí hay una paradoja, hay un problema que no lograron solucionar, simplemente. Un problema en que se metieron solos y no lograron solucionar. Exactamente. O sea, entonces yo siento que fueron como demasiado ambiciosos con la visión que tenían de ponerles algo grande, ¿verdad? A estos, a estos, a estos héroes, pero era algo grande en un sentido erróneo. Sí. En un sentido que no era el que tenían que hacer. O sea, ¿what the fuck? ¿Qué es esa vara de los dinosaurios ahí debajo de Nueva York, man? Son dragones. Dragones, papito. Sí, sí, perdón, sí son dragones. What the fuck debajo de Nueva York. Todavía hubiera sido en Europa, se lo acepto más, pero debajo de Nueva York. Demasiado. No sé, demasiado jalado el pelo, man. Sí, sí, es un poco ese concepto mucho de que todas las películas que se desarrollan en Nueva York, de Woody Allen en adelante, que Nueva York es el ombligo del mundo, ¿verdad? Y para todos los que no lo vimos en Nueva York es como, qué presa. O sea, que eso no tiene ningún sentido. O sea, sí, ahí es donde yo siento que, digamos, el problema principal de la serie es la trama. Sí. La trama. O sea, el peligro inminente que había no era para ellos. No, hay algo. Igual, es una película que, es una serie que toda ella yo sentí que era una, que todo lo desaprovecharon. Todo lo desaprovecharon, digamos. Tenemos a los cinco dedos de la mano. Por fin los conocemos y toda la gran parte. Qué diablos, man. Lo desaprovecharon, man. Y además, por un lado, tenemos a Madame Gao, que es súper cool. Tenemos a, ¿cómo es que se llama? A Cihorni Weaver. A Alexandra. Sí, tenemos a este tipo de japonés, que no me acuerdo cómo se llama. Sí. También, que es muy cool ahí, que la primera vez que lo vemos está en medio de Nueva York destazando un avalí que acaba de cazar. Y tenemos a, y tenemos... Y lo mismo que decíamos, que no habla, no habla una gota de inglés. Sí, es como Chewbacca. De inglés. No, como... Sí, sí, como... A Kashi Ketano en... En Ghost in the Shell. Sí, pero está bien. Yo creo que fue una copia, en realidad. Yo creo que... Pero igual es cool, porque se oía muy cool hablando japonés. Sí, sí, sí. Pero por su lado, tenemos los otros dos dedos, son lo más muerto del mundo. El sombrero blanco y... Sí, el sombrero... No, el sombrero blanco todavía estaba... Todavía tenía su toque. Todavía tenía su toque. Pero el otro carajo, el de Iron Fist... Bueno, y además, yo quisiera añadir, todo lo que Defenders hereda de Iron Fist, no funciona. Sí. Yo creo que... Empezando por Finn Jones. Por Finn Jones. Y lo ponen de principal. Es que eso es lo peor. Lo ponen de principal y toda la trama gira en el sentido de que la mano necesita a Finn... Ajá. Para lo que tenga que hacer. Para abrir el camino hacia los dragoncitos. Y lo único que tenía que hacer es no usar el puño. Eso es lo único que tenía que hacer. No usar el puño. Qué chiquito y tenía que usar el puño. Es que... Ay, pero es que yo soy Iron Fist. Fui entrenado en Kulung. Sí, Defensor de la Inmortal Kulung. Sí, sí, sí. Sí. Y definitivamente ese muchacho no sabe a cuál. O sea, verifiqué, lo verifiqué. Porque todos los capítulos de... ¿Cómo se llama? De Iron Fist tienen directores diferentes. Ajá. Todos los capítulos de Defenders tienen directores diferentes. Casi todos tienen escritores diferentes. O sea, no es el diálogo. No es el director. No son sus compañeros de reparto. Es él. Pero también de ahí hacia donde hicieron el personaje. O sea, es que... Sí, pero el personaje está mal hecho. El personaje es insoportable. Sí, es insoportable. O sea, yo podía asumir que en Iron Fist era por un error. O sea, que no lo habían manejado bien y les quedó como un chamaquillo insolente y hablador. Pero en esta no. En esta... Otros personajes hacen mofa de eso. O sea, eso era lo que querían hacer con Iron Fist y francamente no lo entiendo. Digamos, Jessica Jones, que a mí me cae mal, yo siento que funciona muy bien con los otros personajes. A mí me gustó el personaje de Jessica Jones en grupo, ¿verdad? Con ellos. Pero Iron Fist no hay forma, ni para adelante ni para atrás. Sí. Pierde demasiado el tiempo diciendo esa carajada de... Yo soy un inmortal Iron Fist, ta, 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 ta. No sé cuántas veces lo repito. Dark Devil pierde demasiado tiempo diciendo... No quiero ser Dark Devil. Son cosas que de verdad... O sea, ocho capítulos, ¿verdad? Ocho capítulos y desperdiciaron la historia. Por ejemplo, los dos primeros capítulos, si las cosas hubieran estado bien planeadas, no tenían que pasar dos capítulos tratando de ver cómo encajaban cada uno de ellos en sus historias. Sino que al final de cada una de las series hubieran hecho ese epílogo, una escenica que hiciera el click entre todas. Al final de cada una de las series y no tenés que pasar dos capítulos desperdiciando de ocho, dos, tratando de ver cómo encajan cada uno de estos carajos. Y en el tercer capítulo, por ejemplo, nos cuenta... La mitad del capítulo es ver cómo revivieron a Electra, cómo entró a Electra, cómo... Eso no me interesa, mamá, por Dios. O sea... A mí sí me interesó. Digamos, para mí está bien porque ella terminó siendo la principal antagonista. Aquí el asunto es... Cada uno de estos personajes que hemos visto ha tenido su serie. Ya lo hemos visto por al menos doce capítulos a todos. No hace falta establecer su personaje en esta serie. No. No tenemos que perder dos capítulos estableciendo a los personajes. Ya los conocemos. Pongámoslos de una vez a trabajar. De una vez. Era algo. Y empieza bien, digamos, la primera escena cuando matan a Shaft, que es de Chase, por cierto, este personaje que matan al puro, puro, puro inicio. Sí. De la casta. Sí. De Chase. Empezaba bien. Yo digo, pucha, está bien. O sea, empezaron por donde tenían que empezar, muy bien. Pero de un pronto a otro se estancan. Yo, sinceramente, respetándote, yo no necesitaba ver toda esa introducción de Electra, del cielo negro y todo el asunto entero. O sea, yo no necesitaba ver nada de eso. Ahora, pasa medio capítulo contando eso. Pero cuando queremos ver algo realmente chiva, que es Stick contando la historia de los cinco dedos, dura dos minutos contándolo. O sea, ¿qué quería yo ver? Yo quería ver a Kunlun. Yo quería ver las cosas como pasaban. Ya van dos series en que se resisten como un gato panza arriba a mostrar nada de Kunlun. Lo único que hemos visto de Kunlun es un dibujo a tinta. Sí. Qué terrible, ¿verdad? Y terrible, digamos, porque le cambiaron. Digamos, eso sí, yo siento que yo no se los perdono. Digamos, Kunlun es una ciudad atemporal y que está en varias dimensiones al mismo tiempo. Es una de las ciudades celestiales. ¿Cómo me van a decir? ¿Cómo me van a contar esta gente que esta chiquita, Electra, llegó? Porque hasta eso, o sea, es un diálogo así, corto, donde ella le dice a Puño de Lloro, sí, los maté. O sea, ¿cómo me van a decir que esta chiquita destruyó la ciudad, mató a todo el mundo en Kunlun? O sea, está bien, está abismal a lo que conectamos en el cómic y estoy tratando de separarlo. Pero no es el Kunlun que uno aspira. O sea, no es el Kunlun místico que uno conoce, digamos, por otros medios. Pero bueno, estoy tratando de separarlo. Pero no, 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 no. Las expectativas completamente, por otro lado. Estos cinco personajes, estos cinco dedos que supuestamente tienen cientos de años. Miles. Miles de años. O sea, deberían ser súper cool y súper difíciles de derrotar. Ajá. Y en unas cuantas pelitas estos carajos los derrotan así como si nada. Entonces, yo de verdad no lo sentí. No sentí el peso que deberían haber tenido los cinco dedos. No, y en realidad la serie, como bien dijiste al principio, yo siento que los quedé viendo bastante con las peleas. Son mejores que las de Iron Fist. Sí. Son más grandes que las de Jessica Jones o Luke Cage. Pero definitivamente están bastante por debajo de las que ya vimos en Daredevil. Sí. Bastante, bastante por debajo. Entonces, eso es uno de los grandes problemas que tiene la serie. Digamos, los personajes, los lugares. Entonces, ahora, ¿qué podríamos sentir como aciertos en la serie? Digamos, a mí me gustó mucho como está filmada, me gustó mucho como manejan, cada personaje tiene su color. ¿La paleta de colores? Muy bien. Lo manejan muy, muy, muy bonito. Es cada vez que, con solo ver, cuando hay un corte, con solo ver el color que tiene, ya sabemos a cuál personaje nos está llevando. Eso me pareció muy, muy, muy bonito. ¿Hay cierta química entre ellos? No, de hecho existe. La química existe. De hecho existe, pero, de nuevo, la serie se empeña en separarlos. Se empeña en que se peleen y se separen y no estén juntos. Pero cuando están juntos, es rico oírlos hablar entre ellos y las diferentes visiones que tienen. Aunque Iron Fist sea insoportable. Aunque Iron Fist sea absolutamente insoportable. Sí, sí, sí. Pero sí siento que eso sí estuvo bien armado. Sí, sí. Ellos tienen buena química entre ellos. Me hubiera gustado ver más entre Daredevil y Jessica Jones, francamente. Yo hubiera esperado un traje para Iron Fist. O sea, que el mismo chaval que le hizo el traje a Daredevil, le hicieron un traje a Iron Fist. Hubiera esperado eso. Entonces hubiera sido, yo hubiera esperado eso. O sea, que aunque Luke Cage y Jessica Jones no hubieran tenido traje, yo sí hubiera esperado un traje de Iron Fist. ¿Sabes otra cosa? ¿Sabes otra cosa que las series se empeñan en no mostrarnos? ¿Qué? A Daredevil usando el jueputa mecate, ma, ese. Ma, yo siempre, yo paso todavía deseando verlo ahí, balanceándose entre edificios, alguna buena forma. Y no. Sí, no. Pero es que eso lo quitaron al propio, yo creo, ¿verdad? Sí, de nuevo, para hacerlo más aterrizado y más realista. Ma, pero ya tenemos un tipo que le ganó, que le ganó un dragón. Y, o sea, ya no, ya es, no es el momento para el realismo, ya es el momento para el show, para el espectáculo. Sí. Por cierto, ¿qué es eso que Daredevil puede oír a la gente gritando en toda la ciudad y no puede oír a Jessica Jones tomándole fotos de atrás? Eso estuvo particularmente mal. Eso estuvo raro. Eso estuvo mal. Sí, 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 sí. Sí, cuando la va siguiendo. Sí, ella va tomándole fotos con una cámara de rollo, que parece un tractor. Sí, sí, sí. Pero no, no, no sé, no sé. Sí, y no la oye. Bueno. Sí. Sí. Bueno, ¿y qué me dices de la mano? Bueno, se han esforzado por meterla como los grandes villanos de todas las series ahí por detrás, que tienen un poderío sobre toda la... Y, madre, yo esperaba la mano y la casta son clanes de ninjas, madre. Ajá. ¿Y dónde estaban los ninjas? Los únicos ninjas que vi fueron los que mató, los que mató Electra, madre. Sí. O sea, y los mata rapidísimo, yo, ¿para qué desperdicien ninjas? Y luego, ¿qué es eso de lo que cuenta Stick? Que ya solamente... Que él es el último. De la casta. De la casta. Empezando por el principio, eso es algo que yo hubiera querido ver. Sí. No, pero... Esa masacre de los miembros de la casta. ¿Dónde dejaron a Stone, que se ve en la segunda temporada de Daredevil? Cuando Stick dice, hay que volver a reunir a la banda. Ah, la banda. O sea, reunieron la banda y la mataron. No sé. Y no lo vimos. No sé. No sé. No sé. O sea, de verdad. ¿Y qué me dices del final? Bueno, primero que todo, yo odié ver a Daredevil suplicándole a Electra. Que lo quisiera. Por cierto, esta chiquita que hace Electra a mí no me cae nada bien. Pero bueno. Eso ya es... Yo sé que eso ya es gusto propio, ¿verdad? Me imagino que hay gente que sí le gusta a ella como Electra. El traje está muy parecido. Ella como el personaje de Electra es más parecida, digamos, en la apariencia física a lo que habíamos visto de esta chiquita. Ah, y la de la película. Sí, sí, la de la película. C.C. Spacing. No, ¿verdad? No. No era eso. C.C. Spacing como Electra más que mi estuva. Dios, ¿cómo se llama? Jennifer. Jennifer Garner. Jennifer Garner. Exactamente. Jennifer Garner sabía muy bien en el papel de Electra, ¿verdad? Sí, sí, va, va, porque es demasiado guapísima. Pero a nivel de cómic. Electra es un poco más delgada, digamos, entonces físicamente sí tal vez se parecía más, pero ella no me agrada como Electra. Bueno, pero no me gusta que le esté suplicando a la chavala. Como un chamaquillo de colegio enamorado. Y además, ¿qué es eso de hacernos ver ese clímax de que todo le cae encima y se murió? No, si todos sabemos que va a haber una tercera temporada de Darth Vader. Sí. ¿Por qué se esfuerzan tanto en decirnos, se murió Darth Vader y todo el mundo llorando? Es como el final de Batman versus Superman. Se murió Superman. Se murió, qué torta. No hay más Superman en tierra. Lloremos todos. No me jodas. O sea, de verdad que se esfuerzan demasiado por algo que no. Yo lo que sí sentí en todo ese clímax es que el clímax emocional era esa pelea entre Electra y Darth Vader, ¿verdad? Y francamente a mí no podía interesarme menos. Sí, sí, sí. Francamente, esa historia de amor yo nunca lo logré. Yo todavía, o sea, yo hubiera, para mí fue todavía mucho más sentimental cuando él volvió a ver a la macha. Ah, sí, sí. La que es periodista. La que es periodista, claro. Para mí, ese momento cuando él la vio y tomaron a tomar café, eso fue más emocional y más conmovedor que toda esa historia con Electra. No, es que ni siquiera siento química. Hay entre ellos dos cierta cantidad, pero no creíble, digamos, como para que él diga él es el amor de mi vida, digamos. De parte de ella, hay un par de escenas, digamos, cuando ella se acuesta en la cama de él y demás. Sí, eso está muy bien montado. Eso está muy bonito. Eso está muy bonito. Pero nada más, nada más. Y volverá Electra. Es probable. Electra siempre vuelve. Porque hasta donde tengo entendido, hasta Purple Man va a volver. Sí. De alguna forma, no sé. Entonces, no me está gustando, digamos, ese... O sea, ¿para qué los matás si van a volver otra vez? Sí. Todavía la historia de Electra, la primera, claro. Hay un porqué, hasta el sarcófago, todo el asunto. No le vi mucho sentido, digamos, a toda la fe que le tiene Sigone River, bueno, a Alexandra, al Cielo Negro. Nunca... No veo, digamos, cuál es la pleitesía que ella le tenía a la chavala y toda la fe que tenía. Y también, o sea, que sus poderes y sus habilidades, más allá de lo imaginado, no, no lo vimos. Esas son cosas que... Y termina matándola. Esas son cosas que un personaje no puede decir sin que las veamos. Y que cada vez que entre Electra veamos, o sea, cómo a su paso caen muertos, ¿verdad? Los que la enfrentan. Y no, en realidad. Sí, más bien. No sentí nunca esa gran... O que al final algo, digamos, que vos vieras que el Cielo Negro fuera algún elemento místico y que ella hiciera algo sobrenatural. No, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Siento que la serie, desgraciadamente, no cumplió los... Como dije, al puro principio, no cumplió. Yo sé que a vos te gustó más, pero... A mí, a mí, efectivamente, me gustó más. Te entretuvo más. A mí me entretuvo. No me aburrió en ningún momento. Aunque sí me pasaba eso que yo estaba viendo y... Qué raro, o sea, como al puro principio, los dos primeros capítulos. O sea, qué raro, esta serie parece como hecha para alguien que no ha visto los anteriores. Tenemos que conocer los personajes, ver qué hacen y todo. ¿Y por qué? Ya los conocemos, ¿verdad? Pero, digamos, a mí la serie no me aburrió, pero sí, definitivamente, como Defenders, ¿verdad? Así como el gran evento fue bastante decepcionante. O sea, como gran evento fue bastante decepcionante. Como serie fue... Ah, está ahí, está entretenida. Blah, ya, pasamos a lo siguiente. No hay nada. O sea, digamos, y yo creo que por eso podemos verlo en las redes. O sea, cuando pasaban semanas, pasaban meses y la gente seguía hablando de Daredevil. Sí, sí. Y esta vez no. No. La gente llegó, vio, se comentó en su momento. Todo el mundo estuvo, o sea, rajado. Yo nunca había visto comentarios tan rápidos de serie. O sea, la estrenaron, qué sé yo, un viernes y el domingo ya había un montón de comentarios de la serie completa, ¿verdad? Sí, pero ya la siguiente semana ya nadie hablaba. No, ya a lo siguiente. Totalmente olvidable. Olvidable. Y yo creo que este es el peor, digamos, lo peor que puedo decir de ella. Es una serie que no dejó nada. Sí, sí, deja paso, ya libera un poco a las otras series de la mano, porque la mano quedó prácticamente despedazada. Sí. Y creo que la única que sale de ahí es Gao, de alguna forma, que sale corriendo, digamos, cuando se ve el conflicto, Gao es la primera que sale corriendo. Sí, puede ser. Y a los demás los matan, entonces creo que... Y el extra probablemente viva, o sea, digamos, sí, sí. Y seamos sinceros, ese es el personaje más cool. Sí. De los de ellos. O sea, siendo una viejita todavía da medio miedo enfrentarse a ella. De hecho, si Gunny Weaver peleando, o sea, no debieron haberle apuesta peleando. No, 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 no. La sentí un poco mal. Sí, y en realidad es Gunny Weaver. Pero ella no necesita pelear para que uno se orine de susto cuando ella le está poniendo autoridad, ¿verdad? Como Stick, que de verdad. Pero Stick más bien me dejó... No sé, no sé, ese asunto de quién iba a matar a... No me terminó de gustar, pero bueno. Y no lo mataron. Sí, mataron a Stick. No, lo que digo es que ya para las demás series, ya de alguna forma la mano ya no presenta el peligro. Entonces tienen... Para las demás temporadas van a tener que inventar algo. Mejor. Yo espero el retorno de Wilson Fisk en Dark Devil. Sí, madre. ¿Cómo hace falta Wilson Fisk? Sí, yo espero a Purple Man otra vez. No sé cómo diantres van a sacarlo en Jessica Jones, pero deberían hacer algo muchísimo más rajado de lo que hicieron. Yo no le tengo confianza a una nueva temporada de Jessica Jones. No con Purple Man. De una vez lo digo. Luke Cage me da pereza. Cole creo que es un palo ahí actuando, entonces me da realmente pereza. Y a puño de hierro sí, sinceramente no tengo ganas de verlo nunca más. No, no, yo francamente no... Y no sé ni qué le van a inventar. Yo no creo que veamos una segunda temporada de Iron Fist. ¿Por qué? No creo. La gente universalmente ha... ¿Cómo se llama? Ha hablado. Ha hablado mal de ese personaje, así. Yo no creo que insista. No, no sé, no sé. Y de verdad no sé qué le van a inventar, aunque puede ser... Así como le dieron una serie al Punisher, que originalmente no la tenía porque la gente le encantó como John Berenthal lo desarrollaba y cómo desarrollaron al personaje en esa... Así yo creo que perfectamente pueden acabar con... Y dejarlo nada más como un personaje que aparezca ahí en algunas otras series como Cameo. O pueden hacer una serie de héroes de alquiler, que era uno de los cómics que era entre Luke Cage y Puñeyerro. Los dos. Entonces, bien bien podrían hacer una serie de héroes de alquiler y se dejan de esas pendejadas entre esos dos personajes que no sirven para... Y tal vez unidos algo. Porque las escenas entre los dos son bien vacilonas, sobre todo cuando se conocen. Y uno golpea al otro y después tienen ese pique ahí. Es ese momento. Podrían aprovecharlo más. ¿Ves? Yo hubiera esperado más momentos como esos. Sí, sí. Ese momento cuando ellos están peleando y Iron Fist le pega, le pega y nada. Sí, sí. Hasta que llegue y... Le revienta. Sí, vale. Ese fue un momento tan... Y lo hizo sangrar. Y lo hizo sangrar. Eso. Pero esos momentos son muy escasos en la serie. Y esos momentos deberían ser la carnita. Cuando llegamos a una serie que... Cuando llegamos a un momento de unir a varios superhéroes que hemos estado planteando desde ese momento, es el momento de tirar la carne al asador. Tirar la carne al chile picante, no dejarse en varas. Entonces yo, en vez de pensar en una segunda temporada de Luke Cage y de Puño de Hierro, pensaría en una serie entre los dos. Tal vez sería más química y sería mucho mejor realmente para eso. Y vamos a ver si tenemos... ¿Habrá Defenders 2? Ah, sí. Segunda temporada de Defenders. Yo diría que sí, pero eso yo... Con The Punisher. Yo... No sé. Pero eso yo creo que ya estamos hablando de... De aquí a bastante. De aquí a al menos dos o tres años. Sí, sí. Eso no va a ser ahorita. ¿Sabe quién va a ser el villano? Lo estoy prediciendo. Sí. Prediciendo, predigiendo. Estoy haciendo la predicción. Fisk. Fisk. Fisk va a ser el villano. El gran villano de... Sí. Sí, es posible. Junto con Gao. Porque ya hemos visto esos dos en Dark Devil juntos. Ajá. Que muy bien, lo hablamos en aquel momento. Ver a Fisk hablando chino con Gao ahí. En una escena muy parsimoniosa y demás. Eso es lo que yo esperaba de estos personajes. Y creo que harían buen... Harían buena dupla esos dos contra los... Contra los Defenders. Contra los Defenders. Defenders. Alberto. Defenders. O Re-Avengers, dijo Thor. Ok. Bueno, espero que no me digan que soy un hater. Sí. De Marvel. Porque no lo soy. O sea, para mí... ¡Guay, mi alma! Llegó de Punisher, madre. Entonces, no sean los hijos de la anarquía, madre. Punisher. Es cualquier vara. Es cualquier vara. No, de verdad, para mí Dark Devil sigue siendo, en este momento, la mejor serie de superhéroes que hay en este momento. Respeto mucho el asunto. Y no soy realmente el hater, pero hay que decir las cosas como son. O sea, las series no han estado bien. Las últimas series de Netflix se ve más bien. Falta plata. Los efectos especiales son horribles. Discúlpenme que diga esto. Pero es que en la escena que estaban tratando de escapar de la cueva esta, los efectos parecían los del chavo en los setentas, madre. Cuando cae el chavalo así por el hueco. Efectos especiales horribles, realmente horribles. Pero bueno, o sea, es que de verdad a la serie se le vio la falta de dinero. Se le vio la falta de dinero en muchas cosas. No en los efectos especiales. Ni siquiera en los efectos especiales. Como vos decías, en Los C, todo se veía pequeñito. Todo se veía... Sí, entonces sí se vio falta de plata. Pocos villanos. Y villanos que no tuvieron el peso que tenía que tener. O sea, de verdad le tengo más miedo a Fizz, que es un ser humano común y corriente, Totalmente. A esos cinco dedos de la mano. O sea, no tuvieron peso realmente. Pero bueno, eso era Defenders. Esperemos que realmente Marvel, Netflix nos traiga cosas mejores. Sí, esperemos que pongan las duermas en remojo. Yo sí espero el Punisher. Yo sé que vos no te gusta el Punisher. No, el Punisher es una aburrección. Pero bueno, yo espero, vamos a ver con qué nos salen en el Punisher. Que si es una serie que se puede tornar interesante, aunque sea bajo presupuesto. Porque realmente puede ser diferente. Vamos a ver, vamos a ver si lo logran con Punisher. Lo último, ya, para cerrar. A ver. Madre, la serie, le faltó un personaje cómico. Alguien que liberara un poco de tensión a ella. ¿Te parece? A mí me pareció, porque todos eran demasiado serios. Todo el mundo estaba demasiado preocupado. Todo el mundo estaba... Y eso, o sea, genera que la serie fuera tan pesada, tan negra, tan oscura. Los personajes tan serios. Yo siento que faltó un poquito de sabor, de humor. Jessica Jones es la que aporta un poco eso. Pero es un poquitito. O sea, porque tampoco el personaje de ella es para eso. O sea, cada una de las series ha tenido como una contraparte ahí un poco cómica y todo. Pero esta le hizo falta. Siento yo que se hubiera dejado un poco de sabor, un poco diferente a la serie. Bueno, que ya. Puede ser. Puede ser. Punto final. Sí, punto final. Café con tamal. Hubiera esperado más de esa serie. Sí. Creo que todos esperábamos más. Pero sigamos viendo tele, mamá. Sí, está bien. Aunque sea un maratón de películas ochenteras. Como me pegué un día de esto. Sigamos viendo tele, ¿verdad? No, no, seguimos viendo tele. Y bueno, nos vemos después, gente. Cuídense. Chao. Chao.